En Cartagena rige un nuevo decreto de restricción para las motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, trisimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor. Pico y placa. El pico y placa será de dos dígitos cada día. Aplicará de lunes a viernes, excepto los festivos, entre las 5 am y las 11 pm. Aplicará entre el 28 de febrero de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023. La primera rotación será entre el 28 de febrero y el 1 de abril del 2022 y quedará así. Lunes 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2. Restricción a la circulación en el Centro Amurallado. Se restringe el ingreso y circulación en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Se permitirá la circulación de motocicletas a la altura de la India Catalina, Avenida Luis Carlos López, hasta la Avenida Concolón, donde las motocicletas deberán seguir su destino por la calle 30. Día sin moto. Se restringe el segundo y último viernes de cada mes la circulación de vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor. Se sectúan las que sean conducidas por su propietario, quien deberá acreditarlo exhibiendo la licencia de tránsito y circular sin acompañante. Restricción de acompañante. Se restringe la circulación con acompañante y o parrillero en la Avenida Pedro de Heredia, entre la transversal 54 Bomba El Amparo y la carrera 11 Monumento a la India Catalina. Se sectúan las motocicletas que transiten con acompañantes y o parrilleros registrados previamente en la página web www.transitocartagena.gov.co. No podrán ser niños menores de 12 años ni mujeres embarazadas. Solo podrán transitar en el horario de 7 am a 10 am y de 5 pm a 8 pm. Se permitirán los cruces transversales con parrilleros en los siguientes puntos. Carrera 14 con Avenida Pedro de Heredia, salida de Torices, en único sentido norte-sur. Carrera 17 con Avenida Pedro de Heredia, entrada a Torices, en único sentido sur-norte. Carrera 21 con Avenida Pedro de Heredia, vía de acceso al Cerro de la Popa, en doble sentido norte-sur y sur-norte. Rotonda de basurto sobre la Avenida Pedro de Heredia, en doble sentido norte-sur y sur-norte. Carrera 50 con Avenida Pedro de Heredia, 4 vientos, en doble sentido norte-sur y sur-norte. Restricción nocturna. Se restringe la circulación de vehículos tipo motocicleta de cualquier modalidad y cilindraje, en el horario comprendido entre las 11 pm y 5 am del día siguiente. Restricción a la circulación de menores de 12 años y mujeres en estado de gestación en motocicletas. Se restringe su circulación en motocicletas, cuatrimotos, trisimotos, motocarros y bicicleta de pedaleo asistido con motor. Restricciones a las medidas de circulación por placas, transporte con acompañante y o parrillero, y circulación nocturna tienen un periodo pedagógico, entre el 26 de febrero y el 6 de marzo del 2022. Las restricciones a la circulación en el centro amurallado, días sin moto, circulación con acompañante y o parrillero, circulación nocturna, circulación con menores de 12 años y mujeres en estado de gestación. Su aplicación será desde el 26 de febrero de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023. Más información sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cartagena y las excepciones en www.transitocartagena.gov.co en la pestaña Decreto y Resoluciones.